nuestros abuelos, estamos hablando del tema de las jubilaciones, de la guita que no alcanza, de la inflación que se los come, todo el tiempo. Pasan los años y la verdad que los problemas a veces pueden mejorar un poco, pero tienden siempre a agudizarse. Y algo que está pasando en estos días, que también te lo comentamos ayer y antes de ayer, era la posibilidad cierta como exigencia del FMI en parte de las negociaciones para renegociar justamente la deuda que tiene Argentina, es el cambio de la movilidad jubilatoria. Y uno tiende a pensar que ese cambio de la movilidad jubilatoria y ese proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso, los va a perjudicar. Uno es lo que tiende a pensar, nunca que les va a dar más. Y la verdad que, como yo siempre digo, desde mi alto nivel, desde conocimiento en muchos temas, me gustaría ir a las fuentes. Y qué mejor que ir a las fuentes, hablar con Eugenio Semino, que él siempre es tan amable con la prensa, con mi programa particularmente, siempre que lo llamo, es defensor de la tercera edad y que él me dé la percepción si esta nueva ley de movilidad jubilatoria los va a perjudicar o no a los jubilados. Hola Eugenio, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Maximiliano? Un placer saludarte. Gracias por atenderme, como siempre. Bueno, Eugenio, ¿qué percepción tenés de lo que se está debatiendo en el Congreso? La verdad que yo inclusive fui invitado por la Comisión Bicameral por el tema de la discusión de las fórmulas de movilidad. Pero, con todo respeto, se lo decía a los legisladores, me da la impresión que en un momento gravísimo para los adultos mayores, en el mundo y en Argentina en particular, se está discutiendo el sexo de los ángeles. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos 4 millones de jubilados y pensionados que perciben 18.000 pesos. Tenemos 2 millones más que cobran una media de 26.000 pesos. La canasta del jubilado con gasto de vivienda supera los 45.000 pesos. Por lo cual, el hablar de cómo mantener esos valores termina no teniendo sustancia porque es como discutir si le ponemos una papa a un puchero que no existe. Y voy a un ejemplo absolutamente práctico. El reajuste del mes de diciembre por movilidad va a ser 6 puntos. 6 puntos para el que gana 18.000 pesos son 1.000 pesos. 33 pesos por día. Para que viva hasta marzo. Increíble. O sea, no hace nada. No lo existe. El resultado te da siempre cero. Por lo cual, creo que sí, el gran debate, la gran necesidad que tiene el jubilado y la sociedad argentina, es ver cómo recomponer el haber del jubilado. Porque este haber del jubilado, en los últimos 3 años, perdió el 40% de su poder adquisitivo. 6 puntos en el factor empalme en el mes de diciembre del 2017. Esto no lo digo yo, lo dijo la Corte. 20 puntos más en 18-19 respecto a la inflación. Esto tampoco lo digo yo, lo decía quien era candidato y ahora actual presidente, que decía que cuando asumiera, iba a pagar esos 20 puntos vendiendo las relics. Claro. Él dijo que el Fondo de Garantía y de Sustentabilidad, del que tanto se ha hablado a lo largo de estos años, iba a ser utilizado para mejorarle justamente las jubilaciones y ponerla al servicio de los jubilados. Bueno, en este proyecto de ley, esa promesa de campaña no está, digamos. No, pero en paralelo se está liquidando el recurso del Fondo porque son los bonos en pesos. El Fondo tiene solo papeles prácticamente, el 70% son papeles. Porque se lo fueron afanando las distintas administraciones antes, ¿no? Pero de lo que queda, esos bonos en pesos que quedan en el fondo son los que se están utilizando para compensar el tema del dólar paralelo. Así que ni las relics, ni el fondo, y los reajustes que se hicieron este año fueron hacia la baja. Por lo cual, esos 40 puntos que están perdiendo los jubilados, debiera ser la tarea primordial para ver cómo resolverlos, no cómo mantener lo que ya se perdió. Está clarísimo todo lo que nos estás explicando, uno lo entiende, lo interpreta y sabe de las penurias que todos los jubilados están pasando, inclusive el que cobra un poco más de la mínima, porque la realidad vos estás diciendo, mirá, que la canasta básica de un jubilado es de 45 mil pesos y hoy un jubilado que cobra 43, 44, está por debajo de la canasta y claramente es un... Y son poquísimos, es lo que cobran eso. Claro, y son pocos. Entonces, ahora, si vos, no sé si tenés la posibilidad, si en algún momento lo charlaste, si el presidente en algún momento te ha llamado de forma privada, ¿qué le dirías? Porque digamos, yo entiendo también que hay que estar en los zapatos del presidente, que muchas veces las cosas son las promesas de campaña y que en otro momento es cuando vos te tenés que sentar frente a un Estado y, digamos, todos los sectores te presionan. Pero la realidad es que a los jubilados nunca se le ha dado lo que le correspondía. ¿De dónde lo podés sacar, digamos? No es privativo de esta administración, no es privativo de esta administración. Mirá, yo creo que el tema central, porque seguridad social se discute en todos los países, ¿cómo hacemos, cómo lo financiamos? Porque el financiamiento que hoy tiene nuestro sistema está quebrado. El trabajo, que es la mitad del ese financiamiento, tiene un 40% de trabajo no registrado, que aporta cero, y al salir de la pandemia va a llegar al 60%. Primer gran dificultad. Y de la otra parte, que son impuestos, el que más plata pone es el activa, que es el más injusto de los impuestos. ¿Qué diría? ¿Por qué no discutimos si las rentas tienen que participar en el financiamiento de la seguridad social? No es creativo esto porque uno lo puede ver en Internet. Los países escandinavos, por ejemplo, aplicaron gran parte de la renta de hidrocarburos, la renta petrolera, a financiar un sistema de seguridad social. Podemos pensar, por ejemplo, en Argentina, por qué la renta minera, que es muy importante, no pone nada para la seguridad social. O por qué la renta financiera, que es la más estable, tampoco pone nada. Digo, tal vez la resistencia a estas obviedades que digo es porque muchas de esas rentas financian los sistemas políticos en Latinoamérica. Claro, claro. Eugenio, para finalizar te vuelvo a preguntar. ¿Vos hablaste con el presidente? ¿Tenés la posibilidad de hacerlo? ¿Lo has llamado? ¿Le contás de estas preocupaciones más allá de lo que haces públicamente para...? No, hablé con los distintos bloques en el Congreso, hablé bastante, hablé de estas cosas, pero después hay muchos jóvenes funcionarios a quienes no conozco y tienen posiciones muy cerradas desde el punto de vista político y ideológico. Eugenio, por ejemplo, ¿cómo es el tema inflacionario y cómo ha impactado en el tema de medicamentos? Porque el gobierno se jacta diciendo que justamente ahora hay muchos medicamentos que los jubilados antes pagaban y que ahora no tienen que pagar. No, mira, la realidad de medicamentos es lo siguiente. PAMI tenía históricamente un programa de medicamentos a cero pesos, de una cantidad de medicamentos para patologías crónicas que se daba a cero pesos a quienes ganaban una jubilación mínima y no tenían otro ingreso. Eso cubría 1.300.000 jubilados. Lo que se hizo fue ampliar ese programa de 1.300.000 a 2.600.000 beneficiarios de PAMI, pero no compete al resto, a las otras obras sociales y demás. Adultos mayores somos 7 millones en Argentina. Así que bienvenido para aquel que lo recibe, pero no es medicamento a cero peso ni mucho menos para todos. En cuanto al medicamento, el impacto, para no irnos a hacer historias remotas, en el último mes aumentaron al 10%, con una inflación a nivel general que estuvo alrededor del 3%, no llegó el 6%. Claro. Y la última que te hago y te pregunto es, y esta palabra la pongo yo, no te la pongo a vos, pero algunas avivadas que hacen los bancos también con los jubilados y que lo hicieron mucho en el medio de esta pandemia. El cobro de seguros, el cobro de, bueno, algunos paquetes multi no sé cuánto. ¿Qué le podemos decir? Y que obviamente ven mermadas hasta jubilaciones mínimas, jubilaciones de 18 mil pesos que terminan cobrando 16, 500, y muchas veces vas al banco y te ponen enfrente la hoja para que vos firmés y el jubilado no entiende nada y firma. ¿Qué le podemos decir? Digamos, el jubilado tiene la obligación de firmar cuando algo le ponen en el banco, la jubilación la tiene que cobrar neta, la caja de ahorro es gratuita para el jubilado. Contémosle un poco esto que parece básico, pero hoy hay mucha gente que ve mermadas las jubilaciones por eso. Sí, y es más, me cuesta responder sin poner una palabra no radial. Son grandes estafadores los bancos de la confianza del jubilado. El jubilado debe recibir su haber dentro de una caja de ahorro que es absolutamente gratuita en todos esos movimientos. Los bancos, sobre todo ahora se amplió la cantidad de bancos que pagan a jubilados, pero los más tradicionales, salvo los públicos, le hacían firmar y le hacen firmar paquetes, por ejemplo, de adelanto de haberes, de créditos que no tienen que ver con la ANSES, una cantidad de cuestiones que luego se lo van facturando y el jubilado no sabe lo que está pagando. Es una verdadera estafa a la buena fe del jubilado. El otro día me contaban, Eugenio, no sé si esto es verdad, no es verdad, pero me lo contó un jubilado, que le dijeron que tenía que pagar el seguro por si le pasaba algo adentro del banco y le descontaban como un servicio de ambulancia. Y vos decís, pero eso no es real, es mentira, vos te tienen que dar la plata completa, sean 100, 200, 300. Los inventos que les hacen a través del tiempo los bancos son de los más insólitos. Verdaderas estafas que se supone que las consiente el jubilado porque las hacen firmar una cantidad de papel y le dicen, mire que le vamos a dar este beneficio, este de otro, esto es gratis, lo otro es gratis, le vamos a dar la revistita tal, etcétera, etcétera. Y ahí vienen mezcladas todas las cargas que luego le van descontando y está obligado a pagar porque supuestamente firmó con disarmimiento. O sea, para que quede claro, si un jubilado el ANSES le deposita 17.500 pesos, 18.000, 18.200, o sea, jubilación, pensión, tiene que cobrar ese haber neto. Punto. Y no le tienen que cobrar ningún gasto sobre ese dinero. ¿Qué puede hacer el jubilado? ¿Ir al banco, presentar una nota? ¿Qué debería hacer? Sí, bueno, hay una superintendencia del Banco Central para las quejas y demás. Nosotros mandamos pilas diariamente, en realidad, y entre nosotros, terminan en nada. Se hace un sumario administrativo, se comprueba que el jubilado la aceptó con la firma y se desestima. O sea, que tiene que ir y dar la baja para que no le sigan cobrando. Sí, 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 eso es central. Y ir acompañado por alguien, no por que tengamos una minusvalía por la edad, sino porque es tan sofisticado, perdón por el término, el chamuyo, que cuatro ojos ven más que dos y cuatro oídos se escuchan más que los dos propios. Se entiende clarísimo. Bueno, Eugenio, gracias. La verdad que son a veces cosas muy básicas, pero que realmente pasan, porque a mí me las cuentan y vos decís, wow, es increíble que hoy le estén sacando mil pesos a un jubilado, una jubilación de dieciocho mil y se la lleva al banco. Es increíble. La verdad que es increíble. Sí, y lo hacen los que más publicitan su buen trato para con el jubilado, que viven gloriosamente desde lo que les deja el jubilado. Sí. Eugenio, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable. Un abrazo. Un fuerte abrazo, a lo mejor. Un abrazo.